¿Qué es la Navidad? Navidad es las sonrisas del pasado, el calor humano del presente y la satisfacción del futuro. Y es que nadie nos conoce más que usted. Somos 100% chinandeganos y en esta época tan especial del año, supermercado y distribuidora selecto saluda a todos los chinandeganos, agradece los años de confianza y preferencia, y les desea que la paz y el amor de Dios reinen en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2013!